Hola gente como estáis? Bienvenidos a Taffa Gaming aquí en la casa de los Baker en Resident Evil Biohazard. En el último capítulo tuvimos una pelea muy divertida con el Papa Baker, tuvimos un duelo de motosierras que nos costó pero al final los hicimos con él, entramos a matar y nos lo cepillamos, parece ser que ya está muerto, ya veremos a ver si no aparece por ahí en algún otro en alguna otra instancia de la casa o por aquí. También quería comentar que he estado por ahí por la casa ahora que estamos tranquilos fuera de cámara estamos buscando y explorando y cogiendo cosas que me habían dejado por ahí, poca cosa más que nada por tema de alguna monedilla suelta que me dejé por ahí, poca cosa pero vamos creo que ya está todo limpio. También lo que he hecho es cambiar la escopeta que tenía por la escopeta rota que dejamos ahí en la estatua y ahora tenemos la escopeta esa y la hemos reparado con el kit de reparaciones que pillamos por ahí escondido, se supone que esa escopeta es más potente, tiene menos menos cartuchos pero vamos, parece que tiene más potencia fuego y así nos quedamos, estamos aquí en la caravana a ver qué ocurre hoy, vamos allá aquí estamos en la caravana, este es el inventario de la escopeta vamos a verla, son de estas de caza, la otra era así de, se cargaba más balas y tenía así tipo pistón, esta no, esta se carga bajando el morro y metiendo los cartuchos y así estamos, tenemos la pistola, la pistola rota que está aquí también está por aquí la pistola rota, pero ya nos queda, ya no nos queda, no nos queda aquí de reparación para aislarla o no sé que encontremos otro, de momento ese se queda ahí, luego tenemos también unas monedas aquí, siete monedas antiguas que tenía seis pero me he encontrado una por ahí escondida, ahora tenemos siete entonces eso es lo que tenemos de momento, la misión, nos dijo la Zoe que tenemos que buscar un suero para curarse de la enfermedad que tiene o no sé, lo que tengan y estaba en una casa que estaba al lado de un lago y ahí es donde tenemos que ir, no sé si gastarme las monedas en algo de esto, mira aquí son cinco monedas eso para recargar sería interesante, el Magnum son nueve no me quedan para, es que en la Magnum no sé si pillar o qué, voy a dejarlo así de un momento bueno vamos allá, queda por aquí, si encontramos más monedillas pues ya veremos a ver lo que hacemos a ver, esto esto de aquí no, la bajada donde era era por aquí abajo, si hay que buscar eh no se abre esto esto no es lo del vídeo que vimos, de Mia, que iba huyendo de la de la loca aquí hemos matado al padre y ahora nos toca pelearnos con la madre, ya verás tú bueno, gracias la volución de copeta hostia bichos oye me da mucha a con los bichos, tú ¿los bichos son de esos? son como gusanos asquerosos Me han puesto una caja llena de bichos De gusanos ¡Hostia! Esto está lleno de bichos Gigantes Son como Arripas gigantes Son Arripas gigantes Esto es la casa Esto está lleno de bichos Me traen repelús Aquí ¿Cómo se llaman esos que... Exterminador de plagas? Eso es otro Mira Ahí hay una... Una puerta De cuervo Pero no tenemos la llave ¡Hostia! Está arriba No subas Eso parece un nido Un nido de bichos Voy a ir por el otro lado Voy a ir por el otro lado Voy a ir por aquí También hay otro Está lleno de bichos Que si paso por ahí Me van a poner al caldo Quiero que por aquí Era más fácil Quiero que por aquí era más fácil Quiero que por aquí era más fácil Necesito algo que haga humo No puedo cerrar esta puerta Algo que haga humo Está lleno de todo y de bichos Mapa de la casa vieja Esto es la casa vieja El cuadro este está en todos los lados Ya me acuerdo de esto Aquí es donde la mía puso la araña Tenemos que conseguir la araña De aquí es donde nos escondimos Nos escondimos aquí Vango de lanzallamas Ah es un lanzallamas Yo vi que era algo para pitar la pared Hombre cuarto seguro Hombre que guay Ahora he podido ir a mas objetos Oigo un cabezón No lo veo No lo veo Ah no A ver como esta el inventario Mira tenemos 1,2,3,4 huecos mas Tampoco sale el inventario Se han enrollado mucho Vamos a dejar el fluido químico ahí De momento no nos hace falta Luego veremos para que sirve Bueno Bueno ya sabemos que aquí hay un cuarto seguro Nos falta encontrar la araña esa para ponerla ahí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que susto me ha pegado Que susto me ha pegado Que susto me ha pegado El lanzallamas El lanzallamas Porque no podemos ponerlo Parece que puede combinarse con algo mas Osea que no está entero Le falta algo Claro No te lo van a dar entero No voy a hacer que te empaches No voy a hacer que te empaches No, por aquí es imposible pasar Me tengo que arriesgar Por aquí Igual se voy corriendo Igual se voy corriendo Oye que pestilentes que son Oye que pestilentes que son Oye que pestilentes que son Pesado 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 ¿Bocchi del lanzallamas? Mira que bien Pesado 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 ya, combinar con esto, con esto, con esto ya tenemos una anzalla más muy bien bueno, a ver, a matar al bicho ahí hay un nido y ya, se hace un polvo bueno ahí tenemos que pasar por ahí para bajar el puente ese, pero nos falta una manivela lo vendremos luego esto se gastará rápidamente con esto podremos hacer líquido de lanzallamas necesito una ganzúa combustible sólido con esto seguramente podremos hacer munición de escopeta podríamos hacer la combustible para lanzallamas digo yo no sé vamos a ver vale no sé no sé no sé no sé no sé no sé Joder, este repelú me dan los... Joder, ¿me hemos quedado ya? Oh, vaya. Combinar. ¿Qué? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? A ver si puedo. Vale. Esto se gasta un montón, eh. Qué asco, tú. Voy a seguir flotando los nidos. Hay que limpiar la zona esta. Hay que limpiar la zona esta antes de... No subas arriba. Vale. Nos queda esta zona de aquí. Qué asco que dan. Combustible sólido. Joder. Cuarto secreto. Bueno. Mira, moneda antigua. Ya tenemos... Tenemos 7, 8. Es mía ¿Papá no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí, ¡haz algo! ¡Esa la llama! Hostia, el hijo loco, ¿cómo se llamaba? ¿Lucas? No me acuerdo, pero le tengo unas ganas a ese ¿Cuándo lo vamos a afrontar contra ese? A ver si será final Es raro, es que no Vale, ya tenemos la... Ya tenemos la esta al lado El inventario lleno ¡Fuera! ¿Qué es aquí? Hostia Hostia ¿En serio la...? ¿Eh? Tengo que llegar al cuarto seguro Casa viejas Ya nos toca jugar al gato y al ratón Oca elles no ¿Cuidado Cuidado ¿In��? Cuidado Cuidado ¡Clar bolag Cuidado 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 Te dije que salieras. ¡Es mío! ¡Muy bien, pedazo de mierda! ¡Ya estoy harta de ti! ¡Ahí estás! No era aquí, no era aquí, no era aquí, bomba antigua, y era al otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer combinar. ¿Qué es? ¿Munición incendiaria? ¿Munición neural? No lanzó granadas, lanzó granadas, lanzó granadas, pero ¿qué lanzó granadas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No tengo fluido químico. ¿Qué es? ¿Qué es? Está ahí fuera. Está ahí fuera la cabrona. A ver, tengo que poner la... Aquí... Aquí... La araña... La araña... La araña... La araña... La araña... Ya que se me da mal a mí esto... No vi Estos son bichos Estos bichos cuando eran alano eran más pequeñitos que esos Pero eran esos Le llamamos cortapichas Esto me recuerda a mí, a lo de Mia Mira por aquí abajo Recuerdo yo que vi aquí Algo Estos estimulantes Ya lo digo Voy a despirir la palancana esa La palanca esa para darle vueltas Que pasa A la cosa esa Que bichos estos Bichos asquerosos Bichos asquerosos La madre que parió A los bichos Bueno aquí tenemos La palanca esta Y luego tenemos Otro allí para cruzar el río Bueno Aquí donde estábamos Tenemos que ir ahí arriba Aquí Aquí Ahí se hizo colarte la segunda planta otra vez ¿Verdad? Te crees que no me voy a dar cuenta Incluso después de que Lo que le ha pasado De lo que le ha pasado a Evelyn Tú sigues con Con ese medicamento extraño Y que pertenece con mi altar Más vale que no pongas tu mano asquerosa Nadie toca mi altar sagrado ¿Quieres que tu padre y yo somos idiotas? Niña mimada Patética Ojalá Hubieras nacido Además de ser Patética Sigues Menospreciando a tus padres Encima Intentas Después de todo lo que hemos hecho Por ti Patética 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 Como te pierdo Tocando mi altar Voy a arrancar tu corazón Para ver A la hueá Ojalá Ojalá Ruido químico Ahora si que puedo hacer Combinar esto Objetos Objetos Esto Vale Ya tenemos más Para lanzar llamas Bueno No tenemos la llave del cuervo Si no tenemos la llave del cuervo ¿Cómo va a pillar la llave del cuervo? Tiene que ser Estar en el otro lado Lo de la otra palanca Lo de la otra palanca Mal ¿Era por aquí? Hostia Hostia Que pesado Que pesado Que era la abuela esta Tu La madre ¡Ajá! ¡Bien! ¡Presa atención! ¡Vienes, gracias a ti! ¡Uff! ¡Ajá! 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 Si es que me la encuentro de narices ¡Ajá! ¡Joder! Yo he quedado sin... ¡Ajá! ¡Joder! ¡Mira la llave del cuervo! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Tengo llave del cuervo! Tengo que ir a... ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira la antigua! ¡Mira la munición de lanzañamas! ¡Mira! esta ahi fuera tengo que llegar a al cuarto seguro al cuarto seguro al cuarto seguro al medidor esto que es ah que rojo que tengo recto a la derecha recto vale y esta vamos a ver 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 vamos a ir tambien � no me deja llegar hasta allí no me deja llegar hasta allí me bloqueaba el camino muy bien bueno chicos y chicas lo voy a dejar aquí porque ya tenemos la llave del cuervo en el próximo capítulo volveremos a la o seguimos aquí no sé hay unas puertas pero tenemos un montón de puertas para abrir con la llave del cuervo no sé si ir a la casa principal volver allí a ver o seguir por aquí me lo pensaré y en el próximo capítulo ya veremos a ver qué hacemos gracias por estar aquí like si os gustó triple like si os gustó y hasta luego o Gracias.